Como ya sabéis se ha anunciado la próxima consola de Sony, la Playstation 5 Pro en el que ya os hice un vídeo con toda la opinión que yo tenía acerca de esto y sobre todo también hablando del precio y de todas esas cositas. Ese vídeo lo tenéis en mi canal, si no intentaré poner alguna etiqueta o bueno, lo buscáis directamente en mi canal pero hoy vamos a hablar de un tema que se le relaciona y es que en esta misma presentación dijeron que Assassin's Creed Shadows va a tener una versión especial entre muchísimas comillas para Playstation 5 Pro y os lo voy a aclarar para que no os engañen en este vídeo, estar atentos porque no os preocupéis vais a poder jugar perfectamente en vuestra Playstation 5 Assassin's Creed Shadows y se va a ver prácticamente igual que en la Pro Así que chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ullimero ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de Assassin's Creed Shadows para Playstation 5 Pro y es que han dicho que va a tener una versión especial, una versión mejorada para esta consola y vamos a ir aclarando cosas porque hay una especie de engaño que vais a tener aquí Vale, primeramente vamos a empezar hablando de Assassin's Creed Shadows ya sabéis que es un juego que va a venir con un nuevo motor gráfico, bueno un motor evolucionado el nuevo Anvil Pipeline y que se ve bastante bien, el juego se ve bastante bien se nota esa mejoría, va a ser el primer Assassin's Creed Next Gen y parece ser que con la Playstation 5 Pro va a traer, y lo digo de nuevo entre muchísimas comillas una versión mejorada y es que no quiero que os engañen con este tema porque se le va a ir dando bombo durante estos meses pero antes de que empiecen con ese marketing engañoso para vender obviamente la Playstation 5 Pro, quiero avisaros de esto y es que sí, probablemente tenga una versión mejorada pero lo que va a pasar es que ya sabéis que el precio de la Playstation 5 Pro es exagerado y además el hardware se va, vamos, se ve a la igual de que es un poquito mejor que no supera por tanto, por ejemplo, a la serie X, al equipo de serie X y es que aquí hay una tecnología que va a ser, vamos, diferencial y es el tema de la tecnología que ha sacado Playstation su PSS-R esta tecnología de reescalado por inteligencia artificial con la que generan fotogramas estas tecnologías ya las llevamos viendo muchísimos años tanto en AMD como en Nvidia y también en Intel que tienen la suya propia y hablamos del FSR y el DLSS la de Intel ahora mismo no la tengo en la cabeza pero sí, estas marcas tienen esa especie de tecnología de reescalado con la que cuando, bueno, si tenéis PC lo sabéis perfectamente cuando lo activáis aumentáis la tasa de fotogramas por segundo y si lo tenéis en modo calidad es que no sacrificáis apenas calidad y lo veis prácticamente igual y el juego va mucho mejor pues esta tecnología se va a introducir en Playstation 5 Pro pero no sé si habéis enterado porque es que seguramente esta noticia se ha opacado un poco pero es que la tecnología de AMD el nuevo FSR 3 que van a sacar resulta ser que va a entrar también en la Xbox Series S y Series X en las dos consolas y es que encima gratuitamente va a ser una actualización porque el hardware de Xbox si está preparado para esta tecnología también está preparada la Playstation 5 para esta tecnología pero por ahora no la van a meter porque han hecho su propio PSSR han sacado una nueva consola y te van a cobrar toda esta tecnología a ti, al consumidor cosa que no va a hacer Xbox sino que al final es una tecnología de AMD que van a introducir en las consolas porque la arquitectura de la GPU y de la CPU de las consolas está hecha por AMD ¿qué pasa? que aquí Sony os ha querido sacar el dinero y ¿por qué estoy hablando de todo esto? porque va a haber versiones mejoradas en la Playstation 5 Pro con juegos específicos porque esto también nos aviso si tú por ejemplo a Assassin's Creed Unity lo metes en tu Playstation 5 Pro vas a seguir jugándolo a 30 FPS eso que lo sepas no va a tener modo rendimiento no va a tener modo nada Red Dead Redemption más de lo mismo vas a seguir jugando a 30 FPS porque hasta que no te saque una versión actualizada de ese juego vas a seguir jugando al juego tal cual lo puede tirar la Playstation 4 así que es una putada pero si te compras la Playstation 5 Pro vas a poder disfrutarla en muy poquitos juegos por ahora y aquí es donde entra el tema de Assassin's Creed Shadows que va a ser uno de los primeros juegos que va a tener esa versión mejorada para esta Playstation 5 Pro y el que va a activar yo creo no lo han anunciado todavía pero es que huele a esto que el PSSR se va a activar en Assassin's Creed Shadows ¿qué pasa? que por ejemplo vaya a poder jugar en modo calidad a 60 FPS es que va a ser la única diferencia pero en modo rendimiento en Playstation 5 vaya a jugar a 60 FPS y se va a ver un poquito o sea va a ser vamos que no lo voy a notar prácticamente nada lo voy a ver un poquito peor y ya está a lo mejor tema de nitidez es lo que vaya a notar ya está es lo único que vaya a notar y lo que no quiero es que os engañen con esto porque están engañando bastante gente la gente que jugamos en PC sabemos por donde van los tiros de Sony con esta con esta cosa que están haciendo con lo de la Playstation 5 Pro y no lo veo justo del todo bueno justo del todo no no lo veo justo para nada así que tenéis que tener en cuenta esto que por ejemplo si vosotros os compráis Assassin's Creed Shadows para la Xbox no sé todavía ni se ha anunciado si va a tener incluida la tecnología de FSR 3 porque como estáis viendo en pantalla en los juegos aquí que estáis viendo pues estará incluida esta tecnología de FSR 3 en los juegos de que vamos que lo metáis en Xbox porque Xbox os va a traer esta actualización gratuita no os va a sacar una Xbox Pro ni una Xbox no sé cuánto os la va a actualizar gratuitamente porque la Xbox os lo digo va a ser muy 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 poquito más menos potente que la Playstation 5 Pro porque ya os lo dije en el anterior vídeo esta la Playstation 5 que os van a vender ahora la Playstation 5 Pro es la verdadera Playstation 5 con más tiempo de desarrollo ya que Xbox sacó antes y presentó antes y llevó mucho más tiempo desarrollando su consola que Sony y Sony la tuvo que hacer deprisa y corriendo por eso el tema del tamaño la arquitectura por dentro que es un desastre todo este tema que bueno ya Digital Foundry cuando lo abrió y yo vi la consola por dentro dije ay mi madre o sea es que era muy tocho o sea se notaba la rapidez en hacer las cosas y que necesitaban sacar la consola ya así que eso chavales cuando os venga Assassin's Creed Shadows tranquilos se vais a poder jugar en vuestra Playstation 5 perfectamente no vais a perderos nada por no tener la Playstation 5 Pro sobre todo le hablo al final a la gente que ve este vídeo teniendo una Playstation porque la gente que tengamos PC o la gente que tengáis Xbox si le meten el FSR 3 Assassin's Creed Shadows vais a estar completamente tranquilos porque no vais a tener que gastar otro dineral en una consola así que con eso está tranquilo lo que sí que en PC vamos a tener que estar tranquilos porque vamos a tener DLSS 2 DLSS 3 FSR 3 y también la tecnología de Intel así que en PC vamos a estar muy tranquilos pero en donde no vais a estar tranquilos va a ser a lo mejor en Xbox porque es lo que os he dicho no se sabe si aún si o no van a meter esa tecnología pero tendréis vuestro modo rendimiento y vuestro modo calidad para jugar como en una Playstation 5 normal ahora los que tengáis la Playstation 5 Pro en cuanto veáis la diferencia vais a decir para esto me he gastado el dinero porque es que no vais a notar absolutamente nada y es la pena que me da que os vais a gastar vamos 800 euros o incluso si queréis el lector 800 920 euros por algo que no va a merecer la pena así que quería aclararos esto porque al final yo también os informo a vosotros quiero lo mejor para los jugadores y no quiero que nos engañen y sobre todo ya sé ya sé me lo vais a decir por los comentarios que los lectores han volado de Amazon que The Game también han volado los lectores de discos vale si lo sé lo sé perfectamente pero también he de deciros que esta práctica de empezar a comprar los lectores y tal van por dos tiros primero comprar los lectores para luego revenderlos a muchísimo más precios y la segunda rama la gente que verdaderamente se está comprando el lector para la Playstation 5 Pro que bueno eso hará que en un futuro las consolas cuesten más caras y estoy apoyando a que nos sigan engañando las compañías de videojuegos como en este caso está haciendo Sonic con nosotros que sí que sacan muy buenos videojuegos muy buenos exclusivos aunque este año hayan estado más parados pero no me parece justo que nos traten al consumidor de esta manera y nos saquen el dinero hasta por debajo de las patas o sea es increíble así que nada chavales quiero ver abajo vuestra opinión que me digáis si vosotros vais a actualizar o no a PS5 Pro que me lo dejáis abajo en los comentarios y digáis pues mira yo no lo voy a actualizar porque es que me parece una santísima tontería como le parece a muchísima gente y muchas gracias sobre todo por todos los comentarios que me dejaste en el antiguo en el anterior video de la Playstation 5 Pro porque yo pensaba que me iba a llover hostias literalmente pero al final parece ser que no que me habéis tratado bastante bien y la verdad es que chilling muchísimas gracias por el apoyo en ese video y dejar una suscripción un me gusta y como siempre chavales nos vemos en el siguiente video short o directito porque como sabéis estoy hasta en la sopa de vuestra abuela adiós adiós en el siguiente video